¿Qué son las imágenes que no nos gusta ver? Nosotros tenemos que hacer la evaluación en base a la información lo más sólida posible que recibimos de la comunidad autónoma. Cualquier duda la resolvemos con la comunidad autónoma y desde luego no nos vamos a dejar llevar en la decisión, por lo menos en la parte técnica. Luego la decisión final, nosotros hacemos una propuesta, la decisión final es del ministro, pero desde el punto de vista técnico estamos haciendo un esfuerzo, y la verdad es que a veces cuesta, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante, y por eso tenemos un equipo muy potente de técnicos del ministerio, que trabajamos en equipo para poder, digamos, soportarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, en el que tratamos de no dejarnos influir por imágenes puntuales, por percepciones personales, por comentarios que puedan hacer colegas, que pueden estar viviendo situaciones muy particulares que no son aplicables a la situación general, por presiones externas que pueda haber, tratamos de ser lo más objetivos posibles. ¡Gracias!